¡Buenos días! Bienvenidos a nuestro canal. Mi nombre es Grego Sánchez Cabrera, licenciado en Educación Física, Nutricoach, entre otras áreas que más adelante vas a conocer. Si viste nuestro video anterior, sabemos ya lo que son los ejercicios y todo eso. Y también sabemos cuántas veces a la semana debemos entrenar cualquier parte de nuestro cuerpo, incluyendo el área de los hip-deep, de los glúteos. Si eres chica es muy probable que te interese este tema. Pero aún queda una pregunta. ¿Durante cuánto tiempo al día? Es decir, ¿cuántos minutos? ¿Cuántas horas? Y es exactamente lo que quiero explicarte. Además, vas a aprender cómo organizar tu rutina diaria. Me refiero a cuántos ejercicios debes realizar por cada músculo, cualquiera de tu cuerpo, incluyendo tus glúteos, bíceps, cualquier parte de tu cuerpo. Pero también vas a aprender cuántas series y también repeticiones debes hacer en cada ejercicio. Así que con más que hablar, ¡empecemos! Ok, lo bueno de mis clases es que son sumamente fáciles de comprender y tienes la opción de darle para atrás al video cada vez que te resulte un poquito complicado algún concepto o algo que te esté explicando. Sin embargo, mira lo que vamos a hacer. Primero vamos a empezar con el tiempo. Por lo general, las personas deben tardar haciendo un entrenamiento entre 30 hasta 1 hora 15 aproximadamente. Esto va a depender si usted está realizando un deporte o si está en el gimnasio. Va a depender también si usted está haciendo cardio o ejercicios de fuerza exclusivamente. Esto es así, porque después de la hora 30, el ser humano tiende a gastar bastante energía. Es decir, ya sus recebas energéticas se han agotado muchísimo. Por lo tanto, todas sus contracciones musculares no van a funcionar en las mejores condiciones. Puede que ya esté en la falla muscular, que se está repitiendo ya cuando el músculo no responde ni siquiera, aunque tú quieras hacer cualquier actividad. Pero esto es solo un punto. Sucede otra cosa, y es que las neuroconexiones musculares entre cerebro y tus músculos se debilitan. Ya no van a trabajar de la misma manera que cuando iniciaste dicho entrenamiento. Por lo tanto, también puede ocurrir que te lesiones o que tengan calambres musculares, como acá arriba te explico, o que te puedan ocurrir espasmos musculares, que tampoco quieres esto. Y acá arriba también te explico qué es, por si deseas saberlo. Por lo tanto, el tiempo óptimo es de 1 hora 15. Pero dirás, yo he visto personas jugando béisbol y entrenan hasta 3 horas. Quizás. Sin embargo, si vas a hacer una práctica real, vas a notar que no todo este tiempo van a estar moviéndose o haciendo una actividad física complicada. Realmente entrenan, pero no consecutivamente. Por ejemplo, una persona no va a durar una hora lanzando una pelota, lanzando, repitiendo. No, ellos descansan bastante. Pero, aterrizando en lo que realmente nos interesa, en este caso, no tenemos la persona que va a hacer ejercicios para fuerza, otros que son para resistencia o tonificar, y otros que son para ganar masa muscular. En cualquiera de los casos, esto te va a servir muchísimo. En el caso de que estés haciendo aeróbico, vas a tardar desde 30, o si quieres, desde 20 hasta 1 hora. Aunque se recomienda que sea de 30 minutos hasta 1 hora como máximo, de entrenamiento de Zumba, aeróbicos, o este tipo de actividades, que son cardiovasculares. Ahora bien, cuando estamos hablando ya de ganar masa muscular, e incluso fuerza y tonificar un poco, pero enfocado más en lo que es ganar masa muscular, debes hacer lo siguiente. Bien, vamos a suponer que tengo el glúteo mayor. El glúteo mayor vamos a entrenar, por ejemplo. Tenemos una regla que nos dice que por cada músculo en específico, podemos escoger de 3 a 4 ejercicios diferentes. Esto lo que quiere decir es, que si quiero hacer 3 ejercicios para un solo músculo en específico, entonces debo tomar 4 series como máximo. Pero si de aquel lado tomo 4 ejercicios diferentes, entonces solamente voy a hacer 3 series de este ejercicio que he decidido hacer para este músculo en específico. Muy fácil. Para que nunca lo olvides, si tomo 3 ejercicios para un solo músculo en específico, vamos a hacer 4 series. Pero si tomamos 4 ejercicios diferentes para un solo músculo, vamos a hacer solamente 3 series. ¿Comprendes? Fácil. Ahora bien, lo hacemos de esta manera, 3 ejercicios y 4 series, o 4 ejercicios y 3 series, por lo siguiente. Cuando vamos a entrenar realmente, en el momento de hacer la ejecución del ejercicio, una serie, por ejemplo, no tardamos demasiado tiempo, tardamos quizás 25 segundos en el movimiento, por ejemplo, 1, 2, 3. Realmente no tardamos mucho tiempo en hacer una serie, tardamos más descansando. Si la serie, por ejemplo, dura 30 segundos, el descanso te va a durar un minuto y medio, o un minuto, dependiendo si estás haciendo tábada, pero estamos hablando en este caso, de entrenamientos en la casa, que son con rutinas específicas, o en el gimnasio. Pero no te sientas mal por esto, en realidad es muy necesario, porque si no descansara, si fuera todo continuo, no llegaría ni siquiera a 10 minutos probablemente, si son con ejercicios específicos, para un músculo en específico. Así que esto está muy bien, y de hecho acá arriba te hablo, la importancia de un buen calentamiento, pero también de un buen descanso, porque el descanso también es muy importante, porque esto va a hacer que todos tus músculos, se recuperen. Pero esto te lo quiero explicar en este otro video. Aquí viene el quiz, a ver si ahora sí puedes responderlo. Ok, muchísimas gracias por quedarte hasta este momento del video. Recuerda que acá en las pantallas finales, te dejaré muchas cosas, que posiblemente sean de tu interés. Y que en este canal vas a encontrar muchos ejercicios, específicamente para el glúteo medio, donde tenemos esta hendidura en la parte lateral de los glúteos, y algunas chicas piensan que está en la cadera, pero en realidad son los glúteos. Van a ser muy favorables, para que usted cogiera esta hendidura de una vez por todas. Mi nombre es Diego Sánchez Cabrera, suscríbete y nos vemos en la siguiente. Chau, Chau, supervised by B. Y le lanzamos. Chau, ¿Vale? Chau, Chau, Chau,